Gracias Precipita con un beso Ese lleno Quítame con tu sonrisa El dolor Acostúmbrame al cielo De tus ojos Dale entre tus brazos todo Dale con una mirada La certeza De que con tu amor la vida Me pago Cariño mío Quítame el frío Y acosúmbrame al cielo Llévame lejos Levante el vuelo Viaja despacio por mi cuerpo Dime que al fin es para siempre Ese amor Cariño mío Quita este frío Y acosúmbrame al cielo Llévame lejos Lejos el sentimiento De que nada es eterno Y que el amor es para siempre Entre tú y yo Acosúmbrame al cielo Acosúmbrame al cielo Acosúmbrame al cielo Acariciame el alma Mirar 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 Y tomar tus manos Libias Y acosúmbrame al cielo 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 Tú y yo Acosúmbrame al cielo Acosúmbrame al cielo Acosúmbrame al cielo Te sufrir al cielo Gracias Muy buenas noches Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron Del principio y el fin De un amor tan bonito Que aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz contigo Me consuelo mejorada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosas de mi corazón Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esas veces Aunque esas veces fueron Aunque esas veces fueron El principio y el fin De un amor tan bonito De un amor tan bonito Que aunque no me quisiste Pero yo si te quise Pero yo si te quise Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Sí, sí, sí Sí, sí, sí Brillo, brillo, brillo Brillo, brillo, por favor Tú dices que no Que alucino Que son cosas mías Dices que no soy la misma Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta En convertir blanco en negro Verdades en mentiras Dices que tú no has cambiado Que soy la que imagina Pero no Pero no, mi amor Quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tú me dices fuerza en disimular Pero tu boca te traicionó No, no No pidas perdón Te aferras a que son tonterías Insistes en que no Que estoy alucinando Y juras que no te veo Cuando te tiemblan los dedos Cada vez que me acarices Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no, mi amor Pero no, mi amor Si no tienen tus ojos Que se me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca Te traicionó Te ayudan a mentirme tus palabras Te hice tan solo Después de volar tan alto Que pude caer No te puedes quejar En la vida Te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a ver de él Qué sorpresa tu espíritu destino Tú te fuiste a encontrar Otro anido Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te daré No, no, no No, no, no No, no, no Soy la misma de él Perdóname Estas sonrisas Por alguien Que quiero a morir No, no, no Mírame Es un placer Saludarte No, no, no Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Qué raro te ves Perdieron el brillo en tus ojos Quedó en el ayer El hombre Seguro de sí Sintiéndote un rey El mundo Te verán corto Hoy callas y bajas el rostro Quién lo iba a decir Qué sorpresa tu espíritu destino Tú te fuiste a encontrar Otro anido Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te daré No, no, no No, no Mírame No soy la misma de él Perdóname Esta sonrisa es por alguien que quiero aburrir Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote Y en mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hace solo recordar Lo triste de mi vivir Empiezo a sentir Ganas de llorar Es decir que ya no puedo estar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No quiero ver que mi vida se fue y tú haciéndome faltar Discúlpame por suponerte especial, por creer que eras más alto que la luna Viví en una caula de cristal, pero hoy quiero volar Como ninguna Atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón, mi única intención era ser tuya Cuanto antes, no te apuro por favor, si te hace tarde, adiós Fue mi error, mi fantasía, aposté al perdedor, así es la vida Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más hermoso que tenía Fue mi error, mi fantasía, pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía, confundí el amor total Fue mi error, mi fantasía, perdóname por suponerte especial, por creer que no te apuro por suponerte Fue mi error, mi fantasía, perdóname por suponerte especial, por creer que no te apuro por suponerte Fue mi error, mi fantasía, perdóname por suponerte Elanimísimo ni saber de ti Tengo listo mi equipaje Ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste Te reías en mí Pero debo confesarte No me hiciste tan feliz Ya nunca he dado Se cambió el encargo Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro, no siento más Te sentiste indispensable Ay, pobre de ti Nunca aún aguantaste el paso Yo tenía que fingir Ya no te amo Se acabó el encargo Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Te lo juro, no siento más Y me alejaré Donde tú no estés Será mejor volver a comenzar Noche fue la piel Tu recuerdo cruel Se me acabó el amor Que un día te pude dar Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro, no siento más Amor Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro, no siento más Amor Te lo juro, no siento más Te lo juro, no siento más Amor Me voy, me voy, me voy En la ciudad El alma de pierna Y mi soledad Yo voy caminando Pero no llevo un rumbo pico Cuando se me pierda En la oscuridad Soy vuelta de izquierda Y no verás Te sigo buscando Debes tener un beso Conmigo Paso, sueño y decir que aún no puedo amar Mi boca se abierta Voy a gritar Y entonces siento Que a la oscura se lo he perdido Fuera Soy mi amor y fuera Mi corazón y fuera Porque estoy desesperada Y entonces siento Que a la oscura se lo he perdido Voy con confianza y fuera Y entonces siento Que a la oscura se lo he perdido ¡Ah! 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 Y juega, de esperanza, juega, me vas a destrozar Dos personalidades importantes, entonces disfrutémosle, vamos a disfrutar ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantarte el primer sencillo, si te parece bien Maravilloso Se llama Aunque sea en otra vida, de Poncho Arocha y de Daniel de Lizanca Venga No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón Aquí no tienes sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento No me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor No me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento No me arrepiento de dar lo mejor No me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me arrepiento, no me arrepiento No me arrepiento de dar lo mejor que tenía No me arrepiento, no me arrepiento No me arrepiento de dar lo mejor que tenía En la verdad A quien honor merece Estamos aquí para una reina Y nos rendimos ante usted señora bonita Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente siempre te era fiel Desgraciadamente hoy es diferente Me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces Y las que faltan No quiero volverte a ver Me estás oyendo inútil Un honor, paquita Gracias por la invitación Pero qué mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira qué locura Pero para ti está bien Pero qué mal calculé Yo te creía tan decente Si te gusta lo corriente por barato Yo qué sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale lo que soy Yo, 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 yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al bordador Y es que hace bastante tiempo Que no me la recordaban Con un lenguaje fluido Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Fue peor que una mentada Mira, mira qué jugar conmigo Yo qué tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Me saludes a la tuya Y no hay más Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo Que no dijo adiós Es más dijo Que no dijo adiós Que no dijo adiós Y encontré Y encontré Veras de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera Pa' que no muriera De amor De pena Murió Murió Y lo busqué Y lo busqué Bajo de la cama Y encontré Veras de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena Murió Palmas todos Gracias Y dice Sigo el rastro desolado De un amor Desesperado Que no dijo adiós Es más hijo Vendría con el alba Y no volvió Y no volvió Desapareció Qué hermoso canta esta señora Digo ella Dejó Y lo busqué Está debajo de la cama Y encontré Veras de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena Murió Y lo busqué Está debajo de la cama Y encontré Y encontré El mal Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor El dolor de pena murió y lo busqué. Fue una maravilla las dos. Palabras tristes, que en mi vida solo en la vela de tus recuerdos viviré. Palabras tristes, que en mi mente vivías. Hay que revisar lo que me quisiste y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente vivías. Palabras tristes, que en mi mente vivías. Y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente vivías. 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 Me gusta por ti y no sé dónde estás Si no, tú verás si no, sería tan feliz Si no, tú verás si no, sería tan feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Aquí a los hombres! ¡Que vivan todas las raras! ¡Hasta la próxima! ¡Los queremos vivir hoy día! ¡Muchas gracias! ¡Amor! ¡Amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Pretendiendo humillar me pregonaste en haber enseñado mi pasión Pretendiendo una otra pena imaginaste que moriría de desesperación Total, si me hubieras querido ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has dedicado para ahora decirme que no puede ser Felizar que llegara a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar Total, si no tengo dulces y besos yo me muero por eso Yo ya estoy cansada de tanto gozar Y así suena este mariachi El sal que llegara a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar Total, si no tengo dulces y besos no me muero por eso Yo ya estoy cansada de tanto besar Vivir sin conocerte Juntos y besos no me gusta Puedo vivir sin ti No puedes vivir sin ti Ay, caríceme la luna, vida mía Y toma en tus manos tibias mi ciudad Precipita con un beso ese lleno Y quítame con tu sonrisa el dolor Acostúmbrame al cielo de tus ojos Dame entre tus brazos todo el dolor Dame con una mirada la certeza Sé que con tu amor la vida me faltará Cariño mío, quítame el frío Y acosúmbrame al cielo Llévame lejos, levanta el vuelo Viaja despacio por mi cuerpo Dime que al fin es para siempre ese amor Cariño mío, quítame el frío Y acostúmbrame al cielo Llévame lejos el sentimiento De que nada es eterno Dime que el amor es para siempre entre tú y yo Acostúmbrame al cielo Acostúmbrame al cielo Acariciame el alma mía Y toma en tus manos tibias Y toma en tus manos tibias Y accederá Precipita con un beso ese lleno Y quítame con tu sonrisa el dolor Cariño mío, quítame el frío Y acosúmbrame al cielo Llévame lejos, levanta el vuelo Viaja despacio por mi cuerpo Dime que al fin es para siempre ese amor Cariño mío, quítame el frío Y acosúmbrame al cielo Llévame lejos el sentimiento De que nada es eterno Dime que el amor es para siempre entre tú y yo Acostúmbrame al cielo Acostúmbrame al cielo Acostúmbrame al cielo Acostúmbrame al cielo Gracias 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 Muy buenas noches Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Que aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz contigo Me consuelvo con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo No sé por qué motivo No sé por qué motivo Córdate en el corazón Fue un placer Conocerte Conocerte, y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, que aunque no me quisiste, pero yo si te quise, y hoy me tengo que ir. Y si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Si me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Si me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Si, si, si. Brillo, 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 por favor. Es que tú no has cambiado, que soy la que imagina, pero no. Pero no, mi amor, quizá lo nieguen tus ojos, quizá me mienta tu voz. Pero ese beso, lo dijo todo, me dijo que alguien más enamorado, que ya no me amas, que todo acabó. Pero ese beso, lo dijo todo, te ayudan a mentirme tus palabras, tú me dices fuerza en disimular, pero tu boca te traicionó. No pidas perdón, te aferras a que son tonterías, insistes en que no, que estoy alucinando. Y juras que no te veo, cuando te tiemblan los dedos. Cada vez que me acaricias, pero te cuesta tanto decir que eres mío. Pero no, pero no, mi amor, si no tienen tus ojos, quizá me mienta tu voz. Pero ese beso, lo dijo todo, me dijo que alguien más enamorado, que ya no me amas, que todo acabó. Pero ese beso, lo dijo todo, te ayudan a mentirme tus palabras, tú me dices fuerza en disimular, pero tu boca te traicionó. Pero esa es una vez, no importa, te da mucho làm más, que el Espíritu no me amas, que toda, la cabeza te dejaste. Pero ese beso, lo dijo todo, te ayudan a mentirme tus palabras, porque labio te convirtiéndome tus palabras, Porque el abismo te conquistó y te dejarme всех palabras, tú me has dado un problema. Usa обязательно parabardarte del Ayahuasca. Por ese color que te enamorado, te quedas baj Lynn más por encima, Luis, Taliste 1, 2. Como sea, necesarias pon la mano pidió lo de por hacer pinné contra mente en disimular.